Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Caleta de San Andrés Esta es la Caleta de San Andrés, primero Caleta y después Ciudad Queda más o menos entre Pisco y Paracas A medio camino Pintoresca y acogedora Caleta de Pescadores y Ciudad a medio camino entre Pisco y Paracas Muy de pescadores El mar es azul, las playas amplísimas y el paisaje hermoso Cuenta con muchos restaurantes marinos a la vera de la carretera Panamericana Sur La municipalidad en la Plaza de Almas Pero has de saber que yo te amaré hasta que me muera Sé que extrañaré la felicidad que siento en tus corazos Sé que extrañaré esas cosas que solo tú me has dado Y si es por salvar nuestro gran amor Errón de su alacaso Estufar el aj aspire el Otra ¿No quieres ver el mosquito con un intimate A兩 Estufar el Pisco Av Acta Tufar el Cuれない ¡Suscríbete al canal!